Hola, muy bonito Londres a todos. Hemos llegado al día número 13 de nuestro reto de 30 días de felicidad. Y bueno, hoy nos toca algo muy rico porque yo creo que la felicidad se construye también de estos sueños, de aquello que nos ilusiona, estos objetivos y estas metas que queremos conseguir, que nos mantienen a flote, que nos mantienen dando pasos, esforzándonos, trabajando día a día para poder lograrlos, ¿no? Y bueno, yo sé que mucha gente comparte este tipo de meta, este tipo de sueño que es el viajar. A mí, en lo particular, me encanta. La verdad es que me ha cambiado, los viajes me han cambiado la visión de la vida, la visión de la felicidad incluso. Y bueno, yo todavía tengo aún rinconcitos del mundo por conocer, bastantes. De hecho, en América tengo muchísimas ganas de ir a Colombia, Cuba y a Perú. Son países que por su cultura, por su gente, porque tengo amigos de ahí y justo me motivan todavía más para ir, su historia, sus entornos naturales y su comida me llaman muchísimo. Y bueno, de Asia tengo muchísimas ganas de conocer Filipinas y Myanmar. Así que me voy a dedicar a planear mi próximo objetivo en este mundo, a dónde quiero ir, a dónde quiero ir a conocer, a conocerme a mí misma también en otro entorno, porque también creo que cuando viajamos y tenemos vacaciones, conocemos esa parte de nosotros que no hubiéramos conocido en otro lugar. Así que te invito a que planees, a que hagas una lista del lugar al que quieres ir, las cosas que quieres ver de ese lugar, incluso que hagas también como un plan de ahorro o que veas cuánto necesitarías para ir a ese lugar y que de esta manera hagas de este sueño algo más realizable, una meta que te inspire y te motive y te haga feliz al pensar en ella. Que tengas un excelente día.